...por parte paterna y creo que con él en particular siempre tuve experiencias de, qué sé yo, de consejos muy puntuales que me marcaron en mi vida. Él era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba decía como lo justo y necesario como para poder entregarte algo. ¿Te alcanzaste a despedir? ¿Tenía buena onda? No, sí, yo lo vi, de hecho lo ayudé a vestir y todo. Tu papá murió cuando tú eras bien chiquitito, Juanjo. ¿Y tu abuelo en este caso cumplió un poco ese rol de papá? Bueno, entre mi abuelo, el hermano de mi mamá, mi hermano, ese rol paterno fue por ese lado la constitución. Pero como te vuelvo a insistir, yo creo que cuando existe mucha afinidad con las personas, sobre todo con gente, independientemente de la edad, cuando uno quiere mucho a alguien, yo creo que el hecho de recordarlo hace de que estos umbrales o estos portales, como dice Carmen Cancino, estén, o uno esté mucho más expuesto a querer, como se llama, a lo mejor inconscientemente, a que se abran y a que la persona te visite. Sí, sí. Claro, ahora cuando uno piensa de que estos movimientos pueden asustarse a la Yasmín le pasara, ella no sentiría alivio ni nada cariñoso, sentiría como una agresión. Exacto. En el caso tuyo, tú lo viviste como todo lo contrario. Muy tranquilo, siempre, o sea, la Yasmín me hacía una pregunta, ¿a qué le tenéis más miedo, a un vivo o a un espíritu? Yo le tengo más miedo a un vivo, o sea, yo tenía experiencia en otras casas, así como de energía o como cuando tú te dicen, oye, el baño está al fondo, y es un pasillo largo, y está oscuro, y tú vas ahí prendiendo luces, y cuando te venís de vuelta, sentís como que de allá. Oye, venís rapidito, así, cuando no te matan. Apretadito, como se llama, y apagando luces. No, yo he sentido ese tipo de cosas, pero le tengo más miedo a los vivos. Yo creo que, además, de repente hay experiencias en las cuales uno se siente amenazado. Sí, pues. O sea, en tu caso, tú sentías esos pasos y al final interpretaste como una manifestación del espíritu de tu abuelo que tú querías mucho y que él también te quería a ti. Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado historias como la que contaba la Julia, por ejemplo, en que claramente tú te sientes amenazado? Entonces, otra cosa ahí, ahí la cosa cambia. Y uno, de alguna forma, no sabe cómo enfrentar esta energía que claramente está haciendo mala onda consigo. Eso es lo que me da miedo. Créeme, Felipe y Magdalena y Jazz, yo tengo la experiencia de la otra energía, del vivo. O sea, nosotros entrando a una casa, a esta que yo te digo que era del patio, del pasillo largo, y al fondo había una puerta, salía al patio, nosotros entramos ya sintiendo una energía extraña. O sea, cerramos la puerta y cuando vamos enfrentándonos al pasillo, sentimos que al fondo la puerta se golpea. Y cuando ya entendemos que no es un espíritu y que es una persona que está al fondo, que habían dos personas y sentimos ruido arriba del techo, créeme que la sensación cambia automáticamente y en el fondo uno hace, uno racionaliza todo. Lo otro es como que uno entra en un estado mucho más contemplativo, como que la sensación, como no ves a nadie y sientes solamente cosas, las percepciones son diferentes, créeme que son completamente distintas. Como atinar a esconderte, a sentir dónde está el teléfono para poder llamar a la policía, es otro completamente raciocínio. Oye, voy a contar una cosa súper cortita, ¿sabes qué? Yo tengo una guagua de ocho meses y tengo monitores para escucharla. Y ¿sabes qué? Últimamente, al principio, te lo juró Gilberto, al principio pensé que era interferencia. Y el otro día cuando vino Freddy, le digo, oye, ¿sabes qué? A veces pongo el monitor de mi hija y empiezo a escuchar voces. Ya, me acerco bien pensando que hay interferencia, se calla. Me alejo, de nuevo vuelve la voz. Entonces Freddy me dice, Yasmín, graba el monitor y me lo traes para que veamos, porque en el fondo quizás hay alguien, como habíamos estado hablando, que se comunica a través de una grabación. ¿Puedo ocupar este monitor? ¿Cómo va a proyectarse en mi casa? Una vez, con mi guagua, con mi segunda hija, esto fue hace siete años atrás, siento que llora, eran las tres de la mañana, yo se los conté una vez, creo. Siento que llora la guagua, me levanto, voy a la cuna, ella estaba en su pieza. La guagua tenía cinco meses. Voy a su pieza y la guagua no lloraba. Dije, bueno, qué raro, en el traco. Las piezas estaban al lado, pero dije, bueno, en lo que caminé un poco, se calmó, listo. Bueno, me fui a acostar de nuevo. Vuelta, en los cinco minutos, guau, llora. Me levanto, voy a la pieza y no estaba llorando. Ah, no. Dije, ¿qué es esto? Ahí fui a despertar a mi marido y le dije, a ver, por favor, ponte tú acá. Yo me voy a ir a la pieza y voy a certificar que la guagua no llora. Y de repente él me dice, sí, está llorando. Y yo estaba con la Elía al lado y la Elía no estaba llorando. Y yo dije, ¿qué es esto? Y empecé a sentir una voz detrás, ¿cachai? Detrás de ese llanto. Es heavy. Me acerco al monitor y yo tiritaba. Yo vivía en un lugar muy oscuro, además, muy solo. Y acerco la oreja al monitor y escucho, ya, mi amor, calma. ¿Quién es esa mamá? No era yo. Bueno, ¿es lo mismo que escucho yo? Era la casa del lado. Era mi cuñada que estaba calmando a su hijo. Ah, ya, pero en mi casa del lado. Y se acopló la grabación del lado. No debo ver. Tenemos hijos de la misma edad. Ah, yo no tengo. Y la guagua de ella, la que lloraba, muy lejos quedaba la casa porque era un sector como campo. Pero igual, ese audio...